Bien vamos ahora a la palabra del Señor, ubique su Biblia por favor y ábrala en Génesis capítulo 12 Vamos a tener el estudio hoy allí en el capítulo 12 de Génesis Ubique su Biblia por favor y leamos juntos la palabra de Dios Génesis capítulo 12 Desde el versículo 1 hasta el versículo 20 Pastor Enri Aldana nos da lectura a la sagrada palabra de Dios Dice de la siguiente manera bajo la autoridad del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo Amén Y usted en su casa busque su Biblia, acompáñenos porque recibiremos, vamos a escudriñar la palabra versículo a versículo Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Loc fue con él Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Loc de su hermano y todos sus bienes que habían ganado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron para ir a la tierra de Canaán Y a la tierra de Canaán llegaron Y pasó Abraham Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el desierto de Siquén El encino, hasta el encino de Moré Y el cananeo estaba en la tierra Y apareció Jehová a Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda Teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente Y edificó allí altar a Jehová E invocó el nombre de Jehová Y Abraham partió de allí Caminando y yendo hacia el Negué Padre te damos gracias Por la lectura de tu palabra de estos versículos Padre que en esta mañana nos ocupan Y los versículos posteriores Para que tu palabra Señor sea glorificada Tu Espíritu Santo entre nuestras vidas, nuestras mentes Cualquier idea preconcebida sea colocada a un lado Y solamente tu Espíritu Santo pueda hablar A través de cada uno de los expositores Use poderosamente a mi Pastor Juan Luque Señor con la palabra de sabiduría, de ciencia Prepara nuestros corazones para recibir Esa semilla que va a ser implantada en nuestro corazón Para que nosotros nos haga útiles Y la podamos hacer partícipe en toda nuestra vida cotidiana Te lo ruego mi Dios santo y maravilloso En el nombre de mi Salvador Y mi Señor Jesucristo Y el pueblo de Dios dice Amén Que Dios nos bendiga Amén, amén Que Dios nos bendiga Amén Que Dios nos bendiga otra vez Amén Gloria al Señor Bueno, aquí vamos a saborear el capítulo 12 Los primeros versículos de Génesis capítulo 12 Es algo muy importante, ¿no? Y el título que tiene el capítulo Encabezando el capítulo Dios llama a Abraham Dios llama a Abraham Todavía era Abraham No era Abraham Todavía no había llegado el momento Pero aquí podemos ver La importancia de ser llamado Hay personas que no entienden ¿Qué es eso el llamado? Cuando hay un llamado de Dios Primero no hay duda de lo que se vaya a hacer Cuando hay llamado de Dios Estamos seguros Que el que llama también Va a estar con nosotros Donde quiera que vayamos Eso es importante Hay personas que dicen Bueno, yo he sido llamado Pero llamado para qué Y cuando se necesita para cualquier cosa Para ponerlo a trabajar Entonces están dudando Empiezan a guabinear Será o no será Será que Dios me manda o no me manda Si usted y yo tenemos el llamado Pues sencillamente lo que tenemos que confiar En ese que nos ha llamado Y si nosotros confiamos En ese que nos ha llamado Él promete estar con nosotros ¿Cuántas veces? Todos los días Todos los días Hasta el fin Del mundo Entonces por qué vamos a dudar Que el que nos ha llamado No nos va a acompañar Por lo menos si usted El Señor lo necesita para Haití Pero si usted tiene un llamado de Dios Entonces usted no le da cabida A la duda Es decir me voy a morir en Haití Porque allá la gente se muere enferma O no hay nada que comer No, pero si tiene un llamado Si tiene un llamado No tiene por qué dudar Pues el mismo que lo llamó Estoy seguro que le va a preparar La comida allá en Haití Para que coma Amén, así es El mismo que lo ha llamado Y lo está enviando Va a protegerlo de toda enfermedad Cuando el hermano Puerta me dice Hace años me dice Tienes que ir a España Y tienes que ir a Guinea Ecuatorial Cuando me hable Guinea Ecuatorial De verdad Porque mi problema Es que yo he sufrido de diabetes Y entonces empezó la presión Pero bueno Ustedes que allá aparece mucho La fiebre amarilla Que la malaria Y imagínese Y eso lo produce el mosquito Y allá hay como arroz molido Oye hermano Entonces yo estoy ahí Como se dice No, pero yo dije Señor Si tú me mandas Yo estoy seguro Que tú vas a estar conmigo allá Hermano Y yo me fui Me fui Aquí llegaron Y me pusieron una inyección Para revisarme No sé qué Llega a España Cuando llego a España Me lleva una doctora Y me dice Bueno, le voy a dar esta pastilla Para que no se proteja Que no sé qué Usted sabe que tiene que cuidarse Porque ahí hay muchos zancudos Y eso son los que producen La fiebre amarilla Y usted tiene que Protegerse de la plaga Y me da una charla Ahí Ok, está bien Yo voy en el nombre del Señor Sigo mi camino para allá Cuando llego allá El hermano puede aquí Y antes de salir Me dice Juancho Escóndete temprano Y procura De no salir Porque la plaga está afuera Listo para Para caerle encima A los incautos Y entonces Cuando yo llego allá Temprano Yo le dije a la hermana Hermana Si me va a dar algo De comida Démelo rápido Súmbele Súmbele Porque yo voy a esconderme temprano Y entonces Muy sabio Sí La hermana me dio Me dio El pastimento temprano Y me pusieron una piececita Pero la piececita Tenía muchos huecos ¿No? Y yo no conseguía Periódico Para tapar todos los huecos Y yo empecé A tapar huequitos Y a tapar huequitos Y yo andaba con otro hermano Llamado Alexander Y entonces ahí no me tuviese Madre calor Pero ni a palos Salí para afuera Y entonces Ahí esa noche Dormimos No había plaga Dentro de la pieza Cuando yo salgo En la mañana Salgo todo asustado Así Mirando a donde Estaba la plaga Y entonces No hay plaga Ya se fue Gracias a Dios Digo yo Entonces llego Y le pregunto A la hermana Esa hermana ¿Y cómo tuvieron Los zancudos anoche? ¿Cómo tuvo la plaga? Y me dice No hermano Anoche no hubo plaga ¿Qué? Que no hubo plaga A lo mejor Usted está acostumbrado Y ya ni lo siente Le digo yo Usted ni lo siente Ni lo ve Le digo yo No verdad hermano No había plaga Yo le creí mucho Entonces Esa otra noche Igualito Cené temprano Y me escondí Hacíamos el culto temprano Y entonces Si otro día Me despierto Con la misma intención De ver los zancudos Y salgo Y le pregunto A la hermana No hermano No hubo zancudos Tampoco Anoche No 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 Será verdad Le digo yo Verdadita No hubo zancudos Esa otra noche Entonces Me acosté Esa noche Despierto Y me levanto Y entonces Hermana ¿Y qué pasó? No no zancudos No hubo Se desaparecieron Los zancudos Ah gloria a Dios Le digo yo Entonces En la noche Yo llego Y llegué del culto Y llegué Yo me había un Pegote de eso Que llaman Repelente Pero en pomada Yo me llené De esa cosa así Yo me puse De esa cosa Por todo el cuerpo Y aparte de eso Me llevé un spray Por si acaso Un autodefensa Y entonces Cuando Cuando Yo me Yo digo No yo voy a ver Si es verdad Lo que dice el hermano Y me quedé por ahí Quietecito Echando ojo Echando ojo A donde estaban Los zancudos No no había zancudos Nos acostamos felices Ese otro día Ah tranquilo No había zancudos Hermano Para la gloria del Señor Yo duré 20 días En Guiné Ecuatorial Y sabes Cuántos zancudos Vi yo en 20 días Uno solo Un solo zancudo Y fue porque Caminé hacia el río Un río que estaba Hacia adentro Estaba la casa pastoral Y de repente Siento que me pica algo aquí Era un zancudo Y lo maté Era el único que había Y lo maté Hermano querido Y cuando yo salí Cuando yo salí Lamento por el muchacho Que se quedó Porque dice el hermano Alexander Que cuando yo me vine Cayeron todos los zancudos Del mundo Hermanos queridos Es que nosotros Repelente bueno Tiene usted Malo acá Yo no sé si Yo me echaba a colonia Me echaba a desodorante Pero hermano De verdad Es que nosotros Tenemos que entender Que el que nos llama No nos deja ir solos Así es Él va con nosotros Dios va con nosotros No importa donde Dios te mande Obedece No obedeciendo Al hombre que te manda Es Dios que te manda Y si Él te manda Jamás te va a dejar solo Jesucristo dijo El Padre no me ha dejado solo Porque yo hago siempre Lo que a Él le agrada Quiere decir que Abraham Abraham tenía Tuvo un llamado Aquí dice el versículo 1 Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentera Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Hermanos queridos No es tan fácil Que le diga A un jefe de misión Hermano Te necesitamos Como pastor En otro lugar Y a donde No, no El Señor va a decir Tú sales Tranquilo En el camino Se te va a decir Para donde va No, el jefe de misión No, yo primero Quiero ir allá Para ver Las condiciones Que está esa misión O por lo menos Un número de teléfono Para llamar Para ver Cuántas ofrendas Recoge Cuántos creyentes Hay Y Y eso sucede Con cualquier ministro Un ministro Aquí en Venezuela Un ejemplo Llega Y Dios Y Dios le dice Vete a Bolivia Entonces No, Bolivia No Duda para irse Porque Bolivia Es un país pobre Ah, pero si le dice Miami Miami Si eso vamos seguro Que vamos a recoger Dólares con Con rastrillo Este No Te vas para Europa Allá hay euro Ah, pero le dice Váyase para Haití Váyase para Bolivia O vete Para 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 otro país Pobre Hermano Dudamos mucho Y aquí Importante Porque Jehová Le dijo a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y que más dice Y haré de ti Que iba a ser de Abraham Una nación grande Ajá Y le dice Y te Bendeciré Que promesa tremenda Tenemos nosotros Los que tenemos El llamado de Dios Es que Él Él nos va a mostrar Donde está la necesidad Nosotros no estamos Donde Queremos estar Si no Donde está La necesidad Y Donde está La necesidad Donde Dios Te va a enviar Y seguro Que si Dios Te envía Ese lugar Aunque haya Muchas necesidades Pero tenemos Una promesa Maravillosa Dice Dice Y te Bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Dios no te llama Ni te envía A un lugar Para dar vergüenza No Dios no te llama Y te va a mandar A un lugar Para que tu andes Arrastrado No Lo que hay que Creer Que si Él nos envía Él nos va a poner En honra Con las autoridades Amén Él nos va a poner En honra Con los demás Pastores Y cuando hablemos La gente Va a entender El mensaje ¿Por qué? Porque no estamos Solos Y usted dirá Pero que para mí Soy solamente Un creyente Hay esa promesa Para mí también Claro que sí Claro que sí El Señor te manda Al hospital A visitar Los enfermos Si Él te manda Él te va a acompañar Y te va a respaldar Con milagros Y prodigios Dentro del hospital Si el Señor Te utiliza Para predicar En la plaza Pues mira Aunque no tenga Grandes instrumentos Aunque no tenga Grandes capacidades Sonidos Cosas así Pero si el Señor Te manda Alguien Alguien se va a salvar Allá en la plaza Amén Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer Dios lo manda Vamos a ir Amén ¿Por qué? Porque Él nos va a poner En honra Gloria a Dios Él va a engrandecer Nuestro ministerio Y su nombre Va a ser glorificado Dice Y te bendecirá Yo te bendeciré Esto es una cosa Muy especial Saber que la bendición De Dios Va a estar con nosotros En cualquier lugar Hermano Aunque estemos Aunque quizás No veamos Las ovejas En la vacada No tengamos ahí Tantas cosas No tengamos Tanta riqueza Dinero Pero hermano La bendición de Dios Es la que enriquece Y Él Llegará el tiempo Que Él te va a demostrar Que el que te llamó También te va a poner En honra Bendito sea el Señor Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Dice el versículo 3 Digan conmigo Y bendeciré Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Y a los que te maldijeren Y serán benditas Y serán benditas En ti Toda la familia de la tierra Toda la familia de la tierra La bendición de la obediencia Hermano Si Abraham se fuera resistido Que hubiera pasado Recibe maldición Claro Otro fuera agarrado La bendición Claro Que fuera sucedido Bueno sencillamente Abraham fuera Perdió la bendición Que dices tú Mano Mano Bueno pastor Correcto Como dice la canción Del hermano Si no la agarras tú La voy a agarrar yo Pero la bendición de Dios No se puede perder Dios le dio Le hizo un llamado Verdad A Abraham Como dice el pastor Juan El que es llamado por Dios Prevalece Que importancia hay En tener un llamado De Dios La Biblia dice Que nadie toma Para si esta honra Sino el que es llamado Por Dios Como lo fue el sacerdote Aarón Usted puede desear Ser pastor Desear ser evangelista Usted puede anhelar Cualquier cargo Cualquier cosa En la vida Desearlo No es malo Pero Si Dios No te da Algo Creo que No es El La Digamos Usted no debe De preocuparse Por algo que Dios No le de Esfuércese En serle fiel En lo que Dios Le ha dado Amén Ahí vemos Abraham Dios lo llama Y lo respalda Ese impactante testimonio Que nos acaba de contar Nuestro hermano Juan Luque Parece algo Chistoso ¿Verdad? El asunto de las plagas Pero hay ¿Cómo es posible Que en un lugar En Guinea Ecuatorial Donde las plagas Y los zancudos Una cosa tremenda Durante esos Veinte días Desaparecieron Los zancudos Uno se apareció Solamente Y lo maté Para muestra Decir Mira estamos aquí De pronto estaba escondido Por allá Y lo mata El hermano Juan Pero Ese es un testimonio ¿Qué hubiera pasado Si el pastor Juan Se niega Y dice Oye hermano Puerta Mire yo Lo siento mucho Yo He sido un hombre enfermo Cuestiones Diabetes A mí me llega a picar Un zancudo Allá El diablo pudo haberle Hablado a la mente Mira Te están mandando A que te maten Los zancudos Allá te llegaron Los zancudos Y te mueres Bendito sea el nombre Del Señor Pero Dios Les respaldó Se fueron los zancudos El que quedaba Lo mataron Y apenas salió Llegaron ellos Solamente Dios Dios Es poderoso Porque Dios Respalda Dios Si Dios te ha llamado Mi hermano No tema Al campo nacional Internacional En la ciudad En el campo En la montaña En la isla Si Dios va contigo Eso es suficiente Amén La presencia De Dios Gloria al Señor Dios te bendiga Gracias Pero fíjese que Esa bendición Nos ha arropado a nosotros La obediencia De Abraham La obediencia De Abraham Nosotros La estamos aprovechando Hoy Ahora somos benditos Por el Señor Por la obediencia De este hombre Obedeció al llamado Y le dio Y le dio Tremenda promesa Le dio Bendeciré a los Que te bendijeren Quiere decir Que el que se metiera Con él Se iba a meter En problema Y no solamente Con él Sino con toda Su descendencia Todo Todo Por eso es que Se mete Con Israel Ay hermanos Queridos Se mete En un tremendo Problema ¿Por qué? Porque aquí Está estampado Y esto se lo dijo Dios a Abraham Le dice Bendeciré a los Que te bendijeren Y a los Que te maldijeren Maldeciré Maldeciré Hermanos Queridos Hay una cosa Por ahí Que dice Que Dios Te dé El doble De lo que me desea Ok Me estás maldiciendo Ahora te regresa La pelota Te caes a vos Dice el maracucho Y dice Y dice el verso 4 Y se fue a Abraham Como Jehová le dijo Y lo fue con él Y era Abraham De edad de 75 años Cuando salió de Harán Y versículo 5 dice Diga conmigo Y tomó pues Abraham Tomó pues Abraham A Sarai Su mujer Y lo Hijo De su hermano Hijo De su hermano Y todos sus bienes Todos sus bienes Que habían ganado Que habían ganado Y las personas Que habían adquirido Que habían adquirido Y salieron para ir A tierra de Canaán Y salieron para ir A tierra de Canaán Y a donde llegaron A la tierra de Canaán Llegaron Cuando él va con nosotros Hermano El barco Llega A su puerta Aleluya Amén Así es Eso está claro Y está seguro Porque sucede De que con él No nos equivocamos jamás Con él No nos vamos a desviar jamás La embarcación De tu vida espiritual No se va No se va a hundir ¿Por qué? Porque la capitanea El Padre Eterno Jesucristo Está el Espíritu Santo Con nosotros Y aquí él salió Él salió Con su gente Con los criados Con todo lo que había adquirido ¿Hacia dónde salió? Como Jehová Se lo había dicho Amén No se puso a mandar Un mensajito Por allá Y a dónde Que voy a llegar Y dónde está la casa La mansión Donde yo voy a Yo no puedo meterme En cualquier lado Y a qué ciudad Que voy a llegar No Él Salió Hermano Creyendo En la promesa De Dios Yo creo que esto Para nosotros Es importante Si nosotros Hemos sido Llamados Vamos a salir Confiados Donde Dios Nos enví Vamos a ir confiados Que Él Va Con nosotros Cuando el hermano Puerta Salió De aquí de Guanare A fundar la obra Me recuerdo Que Él fue a Margarita Primero en el 74 Después En el 75 Salimos nosotros Por aquí Por el Tocuyo Estuvimos A Carigua Nos fuimos a Chivacoa De Chivacoa Pasamos a Calabozo De ahí a San Fernando Hermano Y el Señor Lo mandó Y el resultado Está hoy A la vista Porque si fuera Hace un capricho Del hermano Puerta No Fue un llamado De Dios Y el mismo Dios Que lo llamó Lo llevó Por toda Venezuela Y ahí está la demostración Lo llamó Para que fuera a Sudamérica Dios lo llevó A Sudamérica Y Dios lo respaldó ¿Por qué? Cuando Dios llama Él se encarga De engrandecernos Delante del Padre Eterno Por lo tanto Tenemos que creer eso Y seguir adelante Y mantener ese llamado Vivo 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 No olvidarnos Que Dios Nos ha llamado Para cosas grandes Y hermosas Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Ahora con nosotros El teólogo Enrialdana Gracias hermano Juan Gracias al Señor Recuerden Los televidentes Estamos exactamente En Génesis Capítulo 12 Hemos leído El versículo 5 Me corresponde El versículo 6 En adelante Así que usted Acompáñenos En la lectura Para honra y gloria Del Señor Dios comenzó Su trabajo Con Adán Luego con Noé Ahora aparece En la historia bíblica Del libro de Génesis Alguien llamado Abraham Con un llamado Con un llamado De Dios Para ocupar Una tierra De Canaán Pero un hombre Que fue obediente Porque dice Que salió A donde Dios Lo llevó Y al Canaán Llegaron Y dice Que el versículo 6 Y pasó Abraham Por aquella tierra Hasta el lugar De Siquén Hasta el encino De More Y el cananeo Estaba entonces En la tierra No llegó A un sitio fácil No señor Él tenía una palabra De Dios Para con él Un llamado Y llegó a aquel lugar Pero no se lo consiguió Allí solo Había alguien Que habitaba En aquel lugar Pero él tenía Una promesa Que Dios le había dado Las promesas Del Señor Son el sí Y el amén La Biblia dice Que todo hombre Mienta Pero que Dios Se verá Él apresura Su palabra Para ponerla por obra Cuánto tiempo Duró allí Nuestro hermano Abraham No sabemos Pero si Estamos seguros De que Dios Estaba con él Y no solamente eso Se iba con su esposa Que tampoco la dejó Porque era esteris Cargaba un sobrino Que le acompañaba Y una larga Peregrinación Que nosotros Podemos decirle En dos minutos Tres minutos Del viaje Que él tuvo Pero cuántos problemas No pudo tener En el camino Cuando esa caravana De fe De un hombre Que creyó a Dios Surcaba Desiertos Montañas Temperaturas De alto De alto nivel Bajo o alto Pero iba creyendo Que el Señor Iba con él En obediencia Y llegó A aquel lugar Donde Dios lo había enviado Y pasó Y llegó A la tierra Que Dios Le había prometido La iglesia Del Señor No se puede detener La iglesia De Dios No puede ver Los problemas Y entonces Detenerse No, no Hay un coro Que dice Que en la lucha Y en la prueba La iglesia Sigue caminando Esa era la vida De Abraham Pero que nos enseña A cada uno De nosotros Lo que estamos En este lugar Que tenemos Que forzarnos Porque Dios Está con nosotros A implantar El reino De los cielos Y dice que Estando en aquella Condición Cuando llega Y ve los cananeos De un lado Del otro En aquel lugar En la obediencia Se le aparece Otra vez El Señor Se le aparece Jehová Dice Versículo 7 Y apareció Jehová A Abraham A Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré Esta tierra Eso se llama Una palabra De confirmación Porque Dios Habla una Y hasta dos veces Y el hombre No entiende Pero los que Obedecemos a Dios Entendemos Perfectamente A esta tierra Te la daré Esta tierra Es tuya La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Que es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que Dios Es galardonador De lo que Que palabra Le ha dado Dios A usted Que promesa Le ha dado Dios A nosotros Dios no nos prometió Un canaán Ahora para nosotros El creyente Hay un lugar Maravilloso Donde viviremos Viviremos con Cristo Eternamente Donde no hay llanto No hay tristeza No hay dolor Ese es el canaán Y nosotros Estamos visitando Toda esta tierra Pero nuestro destino Es la nueva Jerusalén En compañía De todos estos Grandes Hombres de Dios Esta palabra De confort De esperanza De seguridad Que le dice A Abraham Le dice A tu descendencia Daré esta tierra Está viendo el cananeo Está viendo la tierra Ha llegado con tu familia Pero esta tierra Pero esta tierra Es tuya Esta te la he entregado Y Abraham También le creyó Al Señor Y dice la escritura Y edificó allí Un altar a Jehová A quien le había Aparecido Ahí aprendemos De una vez La demostración Como Jesucristo En el antiguo testamento También se le aparecía A muchos hombres De Dios Porque si fuera Sido un ángel Cualquiera Abraham No le fuera hecho Un altar Allí estaba El mismo Jesucristo Lo que se conoce Como la teofonía De Dios Allí hizo un altar Un sacrificio Una alabanza Al Señor Que nos enseña A nosotros Como creyentes En este camino Que vamos Cuando comenzamos A conocer al Señor Que debemos tener Un altar dispuesto Para el Señor Para alabarle Para glorificarle Y decirle Señor Gracias por esta palabra Gracias por esta promesa Yo estaba aquí triste Quizá dijo Abraham Estaba angustiado Porque yo veía Cananeo por aquí Veo el cananeo Por allá Y tú me trajiste aquí Que me ibas a entregar Esta tierra Ahora sí Me confirma esta palabra Esta tierra es mía Levantó el pecho Y comenzó a pasearse De aquí para allá Diciendo esta tierra Me la dio Dios Esta tierra me pertenece La Biblia dice Todo lo que pisares Vuestro pie Eso será vuestro Eso se llama fe Así que usted en su casa Que está con su marido Que está con sus hijos Está con unos vecinos Insoportables Usted pase Y confíe Que el Señor Le va a entregar A su esposo Le va a entregar El tío Le va a entregar El abuelo Le va a entregar A su familia Camine por la calle Con su Biblia Debajo del brazo Camine con confianza Y diga Y diga Él está Él está con Él Gloria a Dios 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 Oiga Que importante Creer al Señor Porque estos hombres De Dios Que aparecen allí Es para que nosotros Aprendamos Que el mismo Dios De Abraham El mismo Dios De Noé El mismo Dios De Lo El mismo Dios De Pablo De Sila Y todos esos Grandes hombres De Dios También es de cada Uno de nosotros Y estas cosas Que se lo decimos En estos matutinos No son palabras Para estimularlo Psicológicamente Es la palabra Del Señor El Señor Le dijo a Abraham Esta tierra Te la daré No importa Que esté el cananeo No importa Quien esté Esta tierra Es tuya Y es una Una voz de Dios Para el futuro Para que tanta gente Que viven peleando Que si ese terreno Le pertenece Israel Y hay luchas Todavía Pero hay una promesa Que parece Explícita En la Biblia Y clara La tierra Donde está Abraham Esa se la entregó Dios Porque el mío Es el tierra Mío El del mundo Y su plenitud Y los que habitan Dice la Biblia En el versículo 8 Luego se pasó De allí A un monte Al oriente De Betel Que significa Casa de Dios Y sabe lo que dice Y dice Y plantó Su tienda Él entró Pero no pasó De largo Dijo Ya se terminó De estar viajando Ahora vengo A reclamar Mi promesa Se plantó Edificó Su tienda Dijo Esta tierra Me pertenece Eso se llama Determinación Eso se llama Seguridad De lo que Dios Va a hacer No retroceder Nunca Sino avanzar A creerle Al Señor Que Él está Con nosotros Como poderoso Gigante Él ha dicho Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y que las puertas Del ADE No prevalecerán Contra la iglesia Del Señor Somos victoriosos Vivimos en victoria Tenemos a Dios Con nosotros Y si Dios Es por nosotros Quien contra nosotros Aleluya El sitio Donde plantó Abraham Su tienda Para que Él entendiera Que ese es su territorio Pero que hoy Nosotros estamos Leyendo esta palabra Y si hay algún Enemigo de Israel Sepa exactamente De donde Dios Colocó Abraham Y que si el hombre Se levanta diciendo Esa tierra No le pertenece A los israelitas Hay una palabra Profética Hay una palabra Segura La voz de Dios Hablando a través De los años Diciendo Este es el Territorio Del pueblo De Israel Y que Jehová Estará con él Porque se lo dijo Abraham El que peleé contigo Delante de ti Que eran En ti serán benditas Las naciones De la tierra En ti Hablando de esa fe De esa confianza De esa genealogía Que iba a traer A Jesucristo A través de nosotros Y dice Y Abraham Partió de allí Caminando Y yendo Hacia el negué Se da cuenta Caminando Eso significa Seguridad Ya no anda corriendo Ya no anda gateando Anda caminando Sabiendo que Todo lo que pisare Vuestro pie Eso será vuestro Así que Mujeres de Dios Usted que está peleando Con un marido borracho Usted que está peleando Con hijos desobedientes Y usted quiere gritarle No le grite Ore al Señor Haga un altar al Señor Dígale Señor Aquí te presento A mi hijo Aquí te presento A mi hija Aquí te presento A mi vecino Señor mira Estoy en esta ciudad Haciendo un trabajo Tú me has traído A este país Señor aquí Y planto mi tienda Y no voy a retroceder Y estoy confiando En ti Señor Voy caminando En fe Porque tú estás Conmigo Así que Levántese Gócese Hay buena victoria Hay alegría El Señor está contigo Está conmigo Está con el Cielito Vamos a gozarnos Vamos a reírnos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Habló bien el teólogo? Dice Señor ¿Habló bien el teólogo? ¿Qué dice el Cielito? Muy bien Excelente ¿Qué pasó el Cielito Como que está dormido? ¿Qué dice? ¡Bien! 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ajá Que no esperemos Cuando se termine todo Para decirle a la mujer Me parece que tú eres hermosa Chicos Durante la abundancia Parece que no le decían nada Se dio cuenta Fue la escasez No chico Ahora conozco Que eres mujer De hermosos aspectos Pero tenía que Llegar la necesidad Para decirle a la pobre mujer Que era hermosa Que Dios nos ayude En los altos Y en los bajos La doctora Antonia Muñoz Que fue gobernadora De portuguesa Ella decía O dice Que después de una subida Hay una bajada ¿Entiendes? Entonces Hay veces que nosotros Nos acostumbramos A subir solamente Y el Señor permite Y el Señor permite que A veces que bajemos un poco Para ver que sucede Con nosotros Entonces tenemos que Mientras que estemos arriba Sería muy bueno Estarse arriba Todo el tiempo Pues para permanecer arriba Hay que La palabra La palabra De nuestro hermano Juan Luque De nuestro hermano Juan Vance Y continuando Con esta enseñanza Este relato Tan interesante Dice Me toca el verso 14 En adelante Dice Y aconteció Que cuando Entró Abrán En Egipto Los egipcios Vieron que la mujer Era hermosa En gran manera También la vieron Los príncipes De faraón Y la alabaron Delante de él Y fue llevada La mujer A casa del faraón E hizo bien A Abraham Por causa de ella Y él tuvo Ovejas Vacas Asnos Ciervos Criadas Asnas Y camellos Mas Jehová Hirió a faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa de Sarai Mujer De Abraham Ok Aquí vemos algo Bastante Relevante Importante En esta enseñanza Y es que Lo que Abraham Le había dicho a ella ¿Verdad? No era un secreto Y un secreto Que Una mujer Que es bonita Que es atractiva Este Resalta Llama la atención Roba las miradas Y de alguna manera Pues Eso es tremendo Abraham estaba Consciente Que su esposa Era hermosa Era bella Creo que Abraham No fue honesto Vamos a A Explicarlo de esta manera No fue honesto Realmente Sara Era su hermana Dice la Biblia En el libro de Génesis 20 Verso 12 Que era Hija De su padre Pero no Era hija de su padre Él dijo Pero la tomé por mujer Claro En aquel entonces No había Este tipo De De reglas Y Que hoy en día Conocemos nosotros Como Restricciones Que conocemos Como pecado De incesto ¿Verdad? Y La práctica Se practicaba La poligamia Etcétera Etcétera Más no el adulterio Ahora Sin embargo Abraham cometió un error Él no fue honesto Porque No ser honesto No solamente Es decir mentira Sino no decir La verdad completa Eso es ser deshonesto Y él no dijo La verdad completa Él Ok Utilizó por aquí Tú dices que eres mi hermana Me llegan a preguntar Bueno si es mi hermana Pero no dijo La verdad completa Chico esto esposa Lo dijo Por temor Temor a que lo mataran Por temor a que le quitaran la vida Porque al ver a la mujer bonita Entonces bueno Le matamos a este hombre Y nos llevamos a esta mujer Aquí no hay respeto Él sabía Que no había respeto Ni temor de Dios En esa gente Pero a Abraham Le faltó Confiar En el llamado de Dios En creer Y entender Que Dios Lo llamó Dios Lo protege Dios Lo sustenta Dios Lo cuida Dios Lo ayuda Y Dios Lo hace Que prevalezca Y tú no necesitas Estar acudiendo A herramientas Como la mentira Como la deshonestidad Como Trampas Para tú lograr Estar en pie Delante del Señor Si Dios te llamó Él te va a sustentar A pesar de cualquier cosa O sea Nosotros no necesitamos Los ministros del Señor Para triunfar Para surgir Para prevalecer Para permanecer En honra No tenemos que estar Acudiendo A herramientas Tan viles Como mentiras Trampas Triquiñuelas Zancadillas Y cosas así Por el estilo La Biblia dice Que las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para destrucción De fortaleza Ahora Encontramos aquí En la palabra Del Señor Dice que aconteció Que cuando Entró Abraham En Egipto Los egipcios Vieron que la mujer Era hermosa En gran manera Ser atractiva A una mujer Ser bonita Ser hermosa Tiene Sus implicaciones Bueno A que mujer No le gusta ser hermosa A que mujer No le gusta ser bonita La mujer Disfruta Cuando alguien Le halaga Le resalta Su belleza O le dice Algo Que de alguna manera Pues Enaltezca Su ego Y pues Cuanto más Cuando el esposo Le dice Mi amor Que bella Que bonita Estás Por eso Que no tenemos Que dejar De enamorarlas Porque ella Se alimenta De eso Ahora Es delicado Usted que se considera Bonita Tiene que saber Que tiene que saber Administrar esa gracia Que Dios le dio La Biblia dice Que engañosa Es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme A Jehová Esta será alabada Luzbel En el cielo En la presencia Allá donde estaba En su lugar Dice que era Acabado en hermosura Era bonito Tenía Belleza Tenía una gracia Que sobresalía Por encima De todos Los demás Seres creados Por Dios Ángeles Querubines Y serafines Se destacaba Dice que era Acabado en hermosura Dice que Su corazón Se corrompió Por causa De su hermosura Usted se considera Una mujer bonita Un hombre elegante Atractivo Cuide eso Cuídese de eso Porque Satanás Tiene un plan contigo Él quiere De alguna manera Utilizar Esa gracia Que Dios te dio Porque no podemos decir Que el diablo Te hizo bonita Dios es el que hace A la mujer Tanto a la bonita Como a la fea Al elegante Como al ordinario Dios es el que lo hace Pero tú tienes que saber Administrar Esa gracia Que Dios te dio Luzbel no supo Administrarla Y quedó Un día Tal vez se vio Un espejo En el cielo Y comenzó A esponjarse Y a sacar cuentas Oye Que bárbaro Aquí no hay otro ¿Verdad? Y se echó a perder El hombre Se corrompió Su corazón Usted que es una mujer Agraciada De pronto En la iglesia Es la más Elegante Más hermosa Más bonita Cuide esa gracia Sea humilde Dele la gloria A Dios Administre Con temor No se olvide Que esa gracia Esa hermosura Es engañosa Y que la mujer Que teme A Jehová Esta será Alabada Satanás Tú eres una mujer bonita Satanás quiere hacer de ti Una prostituta Quiere hacer de ti Tomar tu belleza Para Prevertirte Y ser instrumento De perversidad Y de corrupción Para el mundo Pero Dios tiene también Un plan Para ti Él quiere usar Tu gracia Tu elegancia Tu belleza Para salvar Almas Para ministrar A las vidas Así que Tú escoges O el plan Que tiene Satanás Contigo Que te va a llevar Al infierno Contigo Bonita O el plan Que tiene Dios Contigo Que es De ser De ser De bendición Sara Era bonita Y Dios Tenía un plan Con Sara De ser La madre De la nación Hebrea La Bueno pues De lo que fue Posteriormente Pero Satanás Tenía un plan Satanás Quería ponerla Como mujer Del faraón Que terminara Como una De las tantas Mujeres De los arrumes De mujeres Que tenía el faraón Allá en Egipto Fíjese Donde iba A parar Sara Y pues Colaborando A Abraham En su temor Con Su deshonestidad Se la puso En las manos Al enemigo Pero bueno Gracias a Dios Que Dios intervino Hermano Bendito sea el nombre Del Señor Dice Que los vieron Los siervos Del faraón Los soldados Cuando vieron A la mujer Allí Esta está bellísima Mira que bonita Y comenzaron A elogiarla Inmediatamente Tal vez algunos Nos dijeron Allí Se las vamos A llevar Al faraón Con esta Nos vamos A ganar Unos puntos Con el faraón Ese se va A alegrar Mira y esta mujer Entonces Ella dijo No Y este hombre No Ese es mi hermano Ah bueno No hay problema E incluso Abraham Recibió Ovejas Recibió vacas Ciervos Regalos Que le mandó El faraón A cambio De su mujer Tú no puedes Cambiar a tu mujer Por cualquier cosa Que el Señor Reprenda a los demonios Hay hombres En el mundo Que mandan a sus esposas A la calle A prostituirse Para que les traigan dinero Que barbaridad No se en que mente Puede caber eso Pero tú no puedes Cambiar El amor El amor de tu mujer A esa esposa Que Dios te ha dado Por dinero Por cualquier otra cosa Que el Señor Reprenda a los demonios Amén Ahora Aquí encontramos En la Biblia Abraham la da Y ella se va De pronto Abraham allá Preocupado Ay Dios mío Yo quiera que no Suceda nada Pero Y Sara va Calladita Entonces Sucede algo Y es que dice la Biblia Que Dios Hirió al faraón Lo hiere Quien sabe Que cosa le pasaría Al faraón Que el hombre Se enfermo Y se enfermo Y se enfermo Y se enfermo Y no No se atrevía A tocar No pudo tocar A Sara Porque estaba enfermo A averiguar Que enfermedad Tenía El asunto Dice que la Biblia Que Dios Lo hirió Y dice Y dice la palabra Que Dios Lo hiere Por causa De esta mujer Hay que tener cuidado Con la mujer Ajena A veces Hay hombres Que no tienen Temor de Dios De Pretender La mujer De su prójimo Y de pronto La ve bonita La ve hermosa Pero esa mujer Es de otro Caballero Y entonces Hay quienes A veces E incluso Dentro del evangelio No dentro del evangelio Dentro de una iglesia Un templo O de una organización Entonces de pronto Ven la esposa Del hermano X Que es atractiva Que es bonita Que es elegante Oye tiene su gracia Y entonces Comienza a zumbarle Sus piropos Y a decirle Palabrita Y a veces Entonces con eso Fulano mensaje De texto Por allí Que el pin El pan Y broma Te ves bien Que chévere Sabes que No sé que me está pasando Te veo Desde que te vi Chicos Pero esa mujer Tiene su esposo Que hace usted Estar allí Montándole cacería A esa mujer Que tiene Su marido Eso es pecado No solamente Irse a la cama Con ella Desearla El hecho de desear A la mujer Del prójimo Ya es pecado Porque ella tiene Su dueño Ahora Bíblicamente Que sucede La palabra del Señor Dice Que El que se casa Con la repudiada O sea que También comete Adulterio Tomar Desear La mujer Del prójimo A veces hay gente Que no No tienen temor No que tal Aquí se me apareció Esta me la lleve Por el medio Se apareció Aquella y está bien Ya esta me aburrí Aquella y me busqué Otra Pero eso En el Señor No es así Eso tiene paga Hay juicio Hay castigo Dios hirió Al faraón Dios puede Herirte Por estar deseando La mujer De tu prójimo Por estar procurando La mujer De tu prójimo Y usted como mujer No guarde silencio Ame a su marido Obedézcalo Pero no en esta cosa Usted tiene que Testificar Sara ahí debió haber sido Un poco más valiente ¿Verdad? Debió haber dicho Bueno Oye Abraham Tú eres mi esposo Yo te obedezco en todo Pero aquí yo no te puedo obedecer ¿Cómo me voy a ir yo A envilecer A irme a la cama Con un hombre Porque sea faraón O por preservarte la vida Prefiero verte muerto Antes Que manchar El honor Entonces No en todo Usted como mujer Debe obedecer A su marido Yo estoy seguro Que Dios Hubiera guardado La vida de Abraham De alguna manera Aunque Si hubiera dicho La verdad Porque Dios lo llamó Y el que es llamado Por Dios Prevalece Así es Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tremendo Tremendo Yo creo que a Saray Le hacía falta Un poquito Así Como es Doctrina De la dinamita De la dinamita Que el señor Te reprenda Abraham ¿Cómo se te ocurre esa broma? Vamos para allá Y los dos hablamos Vamos a hablar los dos Y vamos a decir la verdad Somos matrimonio Le hacía falta La pólvora A la dinamita A Saray Que Dios nos ayude No tenía dinamita Le hacía falta Continuamos entonces Le corresponde ahora Nuestro hermano El pastor Cheo Chirino Gloria a Dios Bueno que el señor Continúe bendiciendo A toda nuestra Basta llamada audiencia Y teleaudiencia En todas las partes Del mundo entero Donde nos están escuchando Continuamos con esta Maravillosa enseñanza En esta mañana La verdad que el tema Está bastante candente Muy bueno Porque para resumir Un poquito Vimos primero Esa bendición Que tenía Abraham Pero ahora vemos La debilidad de Abraham Una debilidad tremenda Que se manifestó En medio de esta prueba De la cual estaba pasando Así que nosotros Como hombres de Dios Tenemos que cuidarnos Y entender Que nadie es perfecto Eso lo tenemos que reconocer Y entender Y en toda la escritura De aquellos grandes hombres De Dios Dios ha permitido Que alguna debilidad Se le manifieste Se le revele Se le muestre Para que nosotros Entendamos Que todos los hombres Somos imperfectos Y que en nosotros No hay perfección Solamente estamos sirviendo Al Dios perfecto Al Dios que todo lo puede Pero sí Debemos de reconocer Esa imperfección Y debilidades Que se manifiestan En nuestras vidas Y esto me hace recordar Leí el documental De un gran hombre De Dios Que en una ocasión Le lloraba a Dios Y le decía Dios Yo quiero ser Como Abraham Y entonces El Señor le dijo Tú eres capaz De vender A tu mujer Y entregársela A otro hombre Y entonces Él le dijo Él le dijo No Señor Yo no soy capaz De vender a mi mujer Y entregársela A otro hombre Mi mujer es mía Mi mujer Nadie me la toca Y le dijo Bueno Léete allí En Génesis capítulo 12 Donde Abraham Entregó a su mujer Para que otro hombre La tocara Y le preservara su vida Él le dijo Bueno Señor No quiero ser entonces Como Abraham Yo quiero ser como Moisés Tú quieres ser como Moisés Tú eres capaz De caerme a Pablo A mí Y golpearme a mí Que soy tu Señor Y le dijo No Señor Yo no soy capaz Yo te respeto a ti Yo te amo a ti Y así sucesivamente Fue nombrándole Cada uno de los grandes hombres Que aparecen en la Biblia Y entonces El Señor le dijo Yo quiero Que tú seas como yo No como ninguno De los hombres Que pasaron en la Biblia Aunque fueron grandes hombres Pero yo quiero Que tú seas como yo Así que debemos De quizá mantener Esa imagen De ser como Jesús Jesucristo Si fue perfecto Él nunca Nunca pecó Y nunca se le manifestó Ninguna debilidad Ni pecado en Él Porque en Él No hubo pecado Él fue perfecto En todo Que toda la gloria Sea para Dios El texto que me toca Ahora interpretar es En verso 18 Entonces Faraón Llamó a Abraham Y le dijo ¿Qué es esto Que has hecho Conmigo? ¿Por qué no me declaraste Que era tu mujer? El Faraón Estaba enojado El Faraón Vio que desde Aquella mujer Desde que aquella mujer Entró en su casa Comenzó Una enfermedad En él Comenzaron plagas Comenzaron dolencias Aquel hombre Quizás cayó en cama Aquel hombre Llamaba al médico Llamaba al otro No, tu enfermedad No la encuentro Cura No sé qué es lo que tú tienes Hay algo Pero no, no sé Y comenzaron Aquellos doctores Médicos De ese entonces Pero había una plaga Tanto en él Como en su casa Y en su familia Aquella plaga Comenzó a digregarse A llenarse De aquella plaga Que era solamente Juicio de Dios Recordemos que Dios Es soberano Dios es todopoderoso Él hace como Él quiere Y Dios Comenzó a herir A Faraón Por la desobediencia Y la debilidad De un hombre De Dios Llamado Abraham Abraham había cometido Este pecado Había cometido Y solamente Por salvar su pellejo Había una gran hambruna Y por salvar su pellejo Él Convino Con la mujer De repente Nosotros hermanos Podemos decir ¿Por qué la mujer No le contradijo? Recordemos Que la mujer oriental En ese entonces Tenía una cultura De muy sumisa Muy sujeta La mujer oriental En su cultura Cuando leemos La historia hebrea Era muy sumisa Muy sujeta Y lo que el hombre Le decía Esa mujer Lo hacía Y sin embargo Vemos entonces A una Sara Que me imagino Que esa Sara Estaría allí orando Bueno Dios No permitas Que el faraón Me toque Yo soy la hija De tu siervo No permita Que el faraón Me enamore No permita Que el faraón Me lleve a la cama Yo soy tu sierva Así que háblale Háblale a este hombre Trata con él Y allí Dios Y allí Dios Dios se manifestó Dios se glorificó Y aquella plaga Comenzó a llenar A tocar al faraón Y el faraón Entonces llamó a Abraham Cuando ella Ella le confiesa No mi señor Este Yo soy mujer De tu siervo Abraham Pero él me dijo Que ustedes eran hermanos No Y le contó Todo el cuento Como era Allí faraón Llamó a botón A capítulo Abraham Y le dijo ¿Cómo es posible Que tú me hagas esto? Yo que te traté Con tanta bondad Yo que fui Contigo Benévolo Ahora tú me vienes A hacer esto Y allí entonces Le hace Esta pregunta ¿Qué es esto Que has hecho conmigo? ¿Por qué No me declaraste Que era tu mujer? Abraham Tuvo que bajar La cabeza Abraham Tuvo que pasar Aquella humillación Porque recordemos Que nada podemos Contra la verdad Si no es por la verdad Y la justicia Mirará del cielo Y la verdad Brotará de la tierra Lo mejor es Hablar la verdad Hablar con verdad Aunque tengamos Que pasar Por cualquier Circunstancia difícil Pero hablemos La verdad Que Dios les bendiga Y es ¡Gloria a Dios! 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 Tremendo Tremendo Ahora le corresponde A mi hermano Del Yagual Alexander Vizcuya Vizcuya Amén Amado Pastor Un privilegio enorme Poder compartir La palabra del Señor Creemos plenamente Que Dios nos está hablando Reveló Dios En boca de su siervo Nuestro hermano Juan Luquez Que estamos en un llamado Reveló Dios En boca de su siervo Nuestro hermano Juan Banks Que hay que tener cuidado Con las decisiones Así que Esto me hace entender A mi Y creo plenamente Que a usted también Que estar en un llamado No nos limita De las decisiones Que tomemos Posiblemente Mi amigo Mi amiga Mi hermano Mi hermana Dios le haya llamado A usted Para algo grande Pero que Dios Le haya llamado No le Limita a usted De decisiones Usted necesita Tomar decisiones En el llamado Tenemos a un Abraham Que tomó Una mala decisión Aún teniendo Un llamado Muy poderoso En el verso 19 Dice ¿Por qué ¿Por qué dijiste Es mi hermana Poniéndome en ocasión De tomarla Para mí Por mujer? Ahora pues He aquí tu mujer Tómala Y vete ¿Por qué dijiste Es mi hermana? Poniéndome en ocasión A mí En tomarla Por mujer Una media verdad Termina siendo mentira Así como lo oye Una media verdad Termina siendo mentira No hay medias verdades O es verdad O es mentira En este caso Nuestro hermano Afraán El padre de la fe Mintió Esa mentira Trajo La manifestación Misericordiosa De Dios La decisión De este hombre Fue una decisión Bastante equivocada Porque tenía miedo Tengamos cuidado Con tomar decisiones Cuando tengamos miedo El miedo Hace que podamos Ver a veces Errores Fantasmas Que podamos ver Grandes destrucciones Que no están Aconteciendo Había hambre Es verdad Pero el Dios Que le había llamado También estaba con él Así que El miedo Le llevó a mirar Que iba a morir Entonces decidió Inmolar a su mujer Claro Por supuesto El miedo Le hizo ver La belleza de su mujer Hizo algo bueno Pero también hizo algo malo Lo condujo a inmolarla Y cuando la llevó A ese campo De sacrificio Para él ser beneficiado También la misericordia De Dios Se manifestó Dios no nos abandona Dios tiene misericordia De cada uno De nosotros Dios es grande En extremo Salmo 2 8 dice Pídeme Y te daré Por herencia A las naciones Y como posesión Tuya Los confines De la tierra Si usted está De acuerdo Con Dios Y le obedece A Dios En primer nivel Entonces Dios Le va a bendecir Y la misericordia De Dios Le puede sostener Recuerde No es que Dios Estará de acuerdo Con usted Es usted Quien tiene que estar De acuerdo con Dios Y cuando usted Está de acuerdo Con Dios Dios estará De acuerdo Con usted Pídale a Dios Crea en el llamado De Dios Entre en su llamado Y Dios Le va a librar Dios libró Abraham De que su esposa Fuera abusada Sarai Sería Habilmente Abusada Si Dios No interviene Que doloroso Y que triste Cuando a veces Colocamos a nuestra Familia Para que sea Destruida Y Dios Tiene que intervenir Solamente Si usted Se pone de acuerdo Con Él Entonces Dios Le va a sostener Con su gran misericordia Juan 15 3 La Biblia dice Ya vosotros Estáis limpio Por mi palabra Dijo Jesucristo Así que creemos Plenamente En lo que el Señor Puede hacer Siempre y cuando Repito Estemos de acuerdo Con el llamado De Dios Entonces Dios Puede tener misericordia Dios nos haga Tomar buenas Decisiones Dios nos bendiga Y es Gloria a Dios 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 Ahora le corresponde Si alito Estás ahí Amén Estás ahí Si alito Amén Amén Ahora le corresponde A mi hermano Pedro Tobar Amén Gracias Bueno Mucha paz A los que están allá En los valles Del Tuy En Verdad A través del canal 53 Sembrando las buenas Nuevas Estamos aquí Desde Guanare Para toda la tierra Dice aquí Dice aquí En el verso 20 Pastor Entonces Faraón dio orden A su gente Acerca de Abraham Y le acompañaron Y a Su mujer Con todo Lo que tenía Amén Dios Dios llama A nuestro hermano Abraham Abraham Todo iba Bien Hasta que llegó El tiempo De la escasez Llega Esta etapa Y Abraham No estaba Acostumbrado A la necesidad Abraham Abraham era multimillonario Nunca Abraham Había Pasado Hambre Pasado Sé Pasado Frío Él No conocía Esa etapa De Su vida Llegó Por la misericordia De Dios Probar Al Padre De la Fe Y como Nadie Es Perfecto En este Mundo En esta Vida Allí Vemos Su Debilidad El Padre De la Fe El Hombre Que daba Cátedra De Fe Que Enseñaba De la Fe Lamentablemente Le falló La fe Incurrió En la Mentira Le dio Temor En esta Hora Si alguien Está Pasando Por Alguna Circunstancia Como Estamos Viendo En este En este Tema Hoy Tenga La Confianza La Certeza La Seguridad La Convicción Que el Dios Que te Llamó Está Contigo Te va A Bendecir Te va A Prosperar Nunca Te ha Dejado Él es Fuerte Él es Bondadoso Él Está Al Tanto De Todo Lo Que te Está Aconteciendo A ti Número Dos Cuando Dios Llama Abraham También Llama A su Esposa Yo Hoy Doy Gracias A Dios Que Estamos En Bendición Y Donde Yo Voy Allí Viene Pero Tomás Sí Pero Es Que Yo No Me Hice Solo También Tengo Una Linda Esposa Y Tengo Ocho Hijos Yo Doy Gracias A Dios Que Lo Que Soy Es Por La Gracia De Dios Por La Obra Que Me Ha Soportado Durante 32 Años Por Una Linda Esposa Que Me Soportado Durante 27 Años Por Ocho Hijos Que Me Han Soportado La Mujer Forma Al Hombre Y La Iglesia También Forma A Él Pastor Aquí Estamos Viendo Abraham En su Primera Prueba Lamentablemente El Hombre El Hombre El Hombre Falla Después Que Dios Hiere Al Rey Faraón Él Entiende Que Sarai Era La Esposa De Abraham Bueno Bueno Ahora Vete De Mi Tierra Vete De Mi Parentela Siga Su Camino El Camino Que Dios Le Mandó Y Entonces Ellos Despidieron Abraham A su Mujer Con Toda Su Gente En Esta Hora Siga Ese Llamado El Llamamiento Donde Dios Te Ha Puesto En La Ciudad En El Campo En La Cálcer En El Hospital Donde Dios Te Ha Puesto Confiemos En Dios Y Cuando Venga La Tempestad Cuando Venga La Prueba Entienda Que Dios Está Contigo Hoy Mañana Y Siempre Mucha Paz Amén Y Glorio 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 Glorio